Durante este mes de marzo se realizó la primera sesión de la Comisión Regional de Seguridad Ambiental correspondiente a la región Brunca, la cual fue creada por medio del alcance del Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado en 2016 entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según explicó el Contralor Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía Walter Zavala, el objetivo de esta comisión regional es contar con un grupo a nivel nacional en temas de prevención, protección y atención de la afectación ambiental, no solamente al delito, sino de requisitos y responsabilidades ambientales que tienen las diferentes dependencias administrativas a nivel país. La sesión se realizó en Golfito en las instalaciones del Área de Conservación de Osa. Miembros de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental se hicieron presente para apoyar la creación de la Comisión Regional de Seguridad Ambiental para la región Brunca. Esas comisiones son presididas al igual que las Comisiones Nacionales de Seguridad Ambiental por el Ministerio Público. En este caso le correspondió presidir a Ronnie Romero, fiscal ambiental de región Brunca. En la actividad participaron representantes de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa. También representantes locales del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Fiscalía Locales, Minaes y NAC y los gestores ambientales de los municipios correspondientes. Es importante destacar que cada una de estas comisiones desarrolla una agenda local, pero siempre en coordinación directa con la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental. La Comisión Nacional de Seguridad está compuesta por parte del Poder Judicial, por el fiscal ambiental José Pablo González Montero, quien la preside además siendo una representación del OIJ. Por parte del Poder Ejecutivo participan el MINAE, representado por la Contraloría Ambiental, el SINAC, el Viceministerio de Ambiente y finalmente el Ministerio de Seguridad Pública. Está presente mediante la Dirección de la Fuerza Pública y la Dirección de Guardacostas.